Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Buenos días amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia desde los estudios del Capitolio Nacional en el centro de Bogotá les damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado Soy Eberto Amor Beltrán y a partir de hoy los acompañaré cada fin de semana para contarles los hechos que son noticia en el Poder Legislativo Hoy sábado 23 de septiembre me acompaña Juliet Ochoa Hola Juliet, buenos días Muy buenos días Eberto Muy buenos días para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia que madrugan cada sábado y domingo a partir de las 7 y media por las 51 frecuencias que sintonizan en la Radio Nacional Los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos arroba senado gopco y a descargar la aplicación Mi Senado en sus dispositivos móviles Eberto, me imagino que ya tienes la aplicación de Mi Senado en tu celular Claro que la tengo, la tengo Juliet Oiga, usted se vino muy abrigada hoy, ¿está haciendo frío en Bogotá? Es que el frío en Bogotá a esta hora de la mañana siempre es fuerte Bueno, les cuento que Juliet es de Samaria y seguro por eso Yo también, mire cómo me vine hoy Estaba haciendo frío esta mañana Pero bueno, aquí estamos con todos nuestros oyentes listos para presentarles este programa La herramienta gestionada por la Mesa Directiva del Senado Juliet, al igual que este programa Lo estamos extendiendo y les agradecemos al presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia al vicepresidente Andrés García Zucardi al segundo vicepresidente de la Mesa Directiva Antonio José Correa al secretario general Gregorio Elhach y a la directora administrativa Astrid Salamanca en la dirección quienes habla Eberto Amor Beltrán jefe de la Oficina de Información y Prensa en la producción Jorge Gutiérrez la coordinación es de Maric Zapardo y el apoyo periodístico de Valentina Garzón Estas noticias serán desarrolladas hoy en Voces del Senado El Senado tendrá sala de lactancia para sus funcionarias y congresistas para la promoción de la lactancia materna y garantizar los derechos de los niños de las mujeres y las familias Senadores comprometidos con la protección integral de los niños y niñas menores de 10 años Sitios destinados a actividades infantiles y o familiares deberán implementar baños destinados exclusivamente para ellos Buscan beneficios para el sector cafetero iniciativa del senador Ernesto Macías Cómo explicar que actividades mineras no beneficien a sus trabajadores sino a los dueños de los títulos mineros hoy en la cifra de la semana Situación económica de los arroceros e incumplimientos del Gobierno Nacional fueron expuestos en plenaria del Senado Las familias yopaleñas que confiaron en el proyecto de vivienda La bendición de John Calzones no pueden quedar desamparadas Colombia se solidariza con las mujeres del mundo donde la licencia de maternidad es inferior a 14 semanas Más información en unos minutos Piden hacer seguimiento a los distintos casos de corrupción que se han presentado Representantes de la sociedad venezolana hicieron presencia en la plenaria para buscar apoyo de los congresistas y resolver la crisis del vecino país Esto es Voces del Senado Eberto, quiero que contarte que con la firma del Memorando de Entendimiento entre el Senado y la Cámara se podrá adaptar una sala de lactancia en las instalaciones del Congreso de Colombia Con esta sala se logra un espacio donde las mujeres que son fuente de vida puedan amamantar a sus bebés expresó el presidente de la corporación el senador Efraín Cepeda A propósito, el presidente del Congreso Efraín Cepeda también indicó que la planta de personal del Congreso está conformado en su mayoría por mujeres por lo tanto hay que darle las garantías para que puedan lactar a sus hijos dentro de la entidad y para que no padezcan el dolor que significa de desprenderse de un bebé Convencidos de que el mejor delegado que puede dejar mi presidencia en el Senado de la República no es un solo proyecto de ley sino una acción que ponga ejemplo de este caso el presidente de la Cámara de Representantes a quien saludamos nuevamente seremos los pares para que podamos suscribir este convenio en el día de hoy En la firma de este convenio estuvo la directora administrativa de la Cámara de Representantes María Carolina Carrillo quien resaltó la importancia de esta sala para el bienestar de la mujer su bebé y su familia Es el apoyo y la colaboración que necesitamos todas las mujeres en especial las mujeres de Colombia y en especial las mujeres del Congreso de la República Segundo, porque en la Casa de la Democracia tenemos que dar ejemplo y si tenemos una ley que habla sobre la importancia de las salas de lactancia pues que mejor que en esta Casa de la Democracia ser el ejemplo primero para poderle decir a todas las demás entidades públicas del Estado colombiano que sigan con este ejemplo Y tercero, porque es fundamental el compromiso y el apoyo que el gobierno colombiano que la rama legislativa de Colombia tiene para con todas las mujeres En este momento en la Cámara de Representantes tenemos 33 mujeres lactantes y también tenemos otra proyección en qué parte vamos a hacer esa sala de lactancia Les cuento que va a quedar ubicada en el séptimo piso del edificio nuevo del Congreso al frente de la sede de los sindicatos Cuenta de 4 metros por 8 metros y esto significa que es el espacio adecuado que la UNICEF a través de una caracterización general nos impone para que obviamente sea el espacio necesario Adicionalmente la dotación de la misma la vamos a tener exactamente para el 20 de octubre en donde vamos a hacer un gran lanzamiento mostrándole la adecuación que tenemos para esa sala de lactancia Enfocado la población objetivo que son representantes a la Cámara senadoras de la República personal contratista niñas de servicios generales y por supuesto todas nuestras funcionarias del Congreso de la República Voces del Senado Julia, ¿en su casa hay menores de edad? Sí, Eberto ¿por qué me lo preguntas? Bueno presten atención porque se lo estoy preguntando sencillamente porque debemos conocer qué manejo le están dando a un sitio de aglomeración por ejemplo en un centro comercial o donde prestan servicios destinados a la recreación de los pequeños y ellos necesiten el servicio de baño esto es muy interesante y quiero que ustedes se entere Uy, sí, Eberto la verdad que eso como decimos en la costa eso es un chicharrón porque uno de verdad que no sabe qué baño usar el de mujer porque va con la mamá el de hombre porque va con el papá eso de verdad que es un complique para todos creo yo Bueno, Juliet a usted y a los oyentes les cuento que ya los pequeños y sobre todo sus padres y cuidadores no tendrán que verse en situaciones como la que usted estaba describiendo en estos momentos el chicharrón ese del que hablamos en la costa a debate en la Cámara de Representantes pasó el proyecto de ley que busca que los sitios destinados a actividades infantiles y o familiares implementen baños destinados exclusivamente para los menores Más detalles de esta información Valentina Garzón El proyecto de ley liderado por los senadores del Partido Centro Democrático Susana Correa y Orlando Castañeda buscan además contribuir con la protección integral de los menores de 10 años especialmente los pequeños de brazos a quienes se les ha vulnerado este derecho en dichos sitios así lo expresó el senador Orlando Castañeda Este proyecto de ley de autoría de mi compañera la senadora Susana Correa tiene como objetivo fundamental continuar dando pasos hacia un mayor protección integral de los menores de brazos a través de implementar instalar construir y adecuar baños familiares destinados exclusivamente a la atención de los niños en los establecimientos de comercio de más de 10.000 metros cuadrados abiertos al público además permite que los menores no tengan contacto con otras personas que no sean sus padres y cuidadores evitando riesgos de salud y brindándoles bienestar a los niños y sus familias Esto evita los riesgos prevalentes del uso de baños en elementos importantes para la atención de menores de edad como los cambiadores de bebés dado que las iniciativas a favor de los derechos de los niños y niñas del país no pueden señalarse como suficientes puesto que permiten la protección permanente y progresiva de sus derechos mejorando su salud calidad de vida y por consecuencia la de sus familias Carolina Pinto madre de dos menores de edad resaltó la importancia del proyecto para la seguridad de los niños además ellos necesitan de un espacio donde no se sientan vulnerables añadido El proyecto de ley que obliga a los centros comerciales a instalar baños públicos a niños menores de 10 años me parece una gran iniciativa ya que en el momento no todos cuentan con este servicio y es muy importante porque así ellos van a tener una mayor seguridad en relación a la parte higiénica y el no tener el contacto con otros mayores que no sean sus padres El proyecto también contempla que el gobierno nacional y las entidades territoriales según sus competencias reglamentará la implementación y las condiciones técnicas necesarias con base en las normas urbanísticas y sanitarias vigentes imponiendo las sanciones a las que haya lugar en caso de omisión Voces del Senado Esberto esta pregunta pues yo yo sé que me vas a contestar pero bueno cada quien tiene sus costumbres ¿en Barranquilla se toman un cafecito como en Bogotá? Yo en Barranquilla tomo café no tanto como aquí aquí en Bogotá tomo mucho más café en Barranquilla de pronto en la mañanita levantarse uno o tal vez en la tarde después del almuerzo pero la verdad aunque se toma se toma el café mucho en la costa atlántica yo creo que aquí este frío aquí yo estoy tomando más café desde que llegué no sé usted Bueno Alberto me parece muy bien además que te quiero contar y a ti y a todos los oyentes que de ahora en adelante van a ver incentivos o se propone beneficios para estas personas que cultivan el café el más rico del país y que muchos consideramos por ser colombianos el mejor del mundo entonces quiero contarte que el senador Ernesto Macías trae un proyecto de ley una iniciativa para beneficiar a productores del sector cafetero escuchemos la nota a cargo de Valentina Garzón el senador oriundo del departamento Urbila Ernesto Macías radicó un proyecto de ley que permite crear un fondo de estabilización del precio del café con esto se logrará que no solo su región siga teniendo uno de los mejores cafés del país sino que también ayudará a los cafeteros y a las más de 560 mil familias que dependen de él el senador habló con voces del senado respecto a esta iniciativa la creación del fondo de estabilización de precios del café esto que quiere decir que vamos a garantizar con este proyecto con la aprobación de este proyecto una especie de seguro a la producción del café a los productores de café el congresista explicó además que se establecerá un precio piso de 35 salarios mínimos legales vigentes aproximadamente asegurando así el bolsillo de los cafeteros para que opere cuando baje el precio del café el fondo tendrá una fiducia para cuando suba el precio sin que el gobierno ni la federación de cafeteros pueda tocar el dinero cuando suba el producto no le mete la mano al bolsillo a los agricultores como otros fondos este se nutre de los recursos de los rendimientos financieros y establece que el fondo fija un precio piso para el café para la carga de café en Colombia en 35 salarios mínimos legales diarios hoy en día 860 mil pesos cuando se baja de ahí el precio del producto opera el fondo cuando sube de ese precio el fondo o los dineros estarán en una fiducia y no los puede tocar el gobierno ni la federación de cafeteros creemos nosotros que con este fondo le damos la mano al sector productivo del sector agropecuario más grande 560 mil familias que dependen directamente de este producto serán beneficiadas la cifra de la semana aquí estamos con la cifra de la semana Juliet la presenta el senador del partido polo democrático Alberto Castilla durante el debate de control político donde analizó la tercerización laboral se nombró una subcomisión que hará seguimiento a los compromisos del gobierno para superar los problemas de salud tercerización laboral y pensiones especiales de empleados del país en la situación del modelo que creo que tiene una relación directa con la situación de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia yo quiero retomar la cifra que decía cómo explicar que las dos actividades económicas extracción de petróleo y explotación de minas y canteras que no tienen un gran aporte significativo en el porcentaje de remuneración de salarios si lo tienen en la riqueza que acumulan es decir no hay una distribución de la riqueza en materia de condiciones salariales y laborales y no es que estén pagando entonces muchos impuestos porque el 1.7% de los impuestos y hay unos sectores que pagan mucho más aquí se ha generado unas condiciones para profundizar un modelo un modelo que se ha ido enriqueciendo del extractivismo principalmente a la explotación de hidrocarburos y de minas Las noticias legislativas en voces del Senado Ante los problemas que se han venido presentando en el sector arrocero por los tratados de libre comercio y los altos costos de la industria molinera en la plenaria del Senado de la República fue recibido Humberto Bravo un agricultor de este gremio quien no dudó en solicitar ayuda de los senadores ante esta grave situación El agricultor del departamento del Meta Humberto Bravo fue recibido por los senadores en la plenaria para escuchar la problemática que se está presentando en todos los sectores arroceros del país Se hicieron unos compromisos que no se han cumplido aseguró Humberto Bravo A uno le da como miedo hablar en estas cosas pero la necesidad de mi gremio de mi sector me ha hecho que venga hoy aquí donde ustedes a decirles la grave situación que estamos afrontando nosotros los productores del arroz Yo vengo del departamento del Meta pero igual vengo en la representación de todo el sector arrocero de este país 236 municipios que están en una crisis tremenda Señores senadores de gobierno ustedes que tienen el poder hablen con el gobierno y que nos cumplan por favor los compromisos que se hacen El 6 de junio se hicieron unos compromisos que no se han cumplido y no se han cumplido porque no había una voluntad política Bravo culpó al gobierno de no cumplirle a la industria agrícola por este motivo pidió que intercedan por los agricultores ya que el gobierno le debe 15 mil millones de pesos a la industria que castiga actualmente a los productores Por otro lado solicitó a los senadores la citación del superintendente de industria y comercio Pablo Felipe Robledo quien ha recibido de este gremio cartas para poder reunirse y ser escuchados de las cuales ha hecho caso omiso El tema de los TLC nos está matando y una falta de una política más clara Señores senadores por favor interfieran por los agricultores No es posible que este gobierno no le haya cumplido a la industria y la industria hoy castiga a los productores Este gobierno le debe todavía a la industria 15 mil millones de pesos y ellos argumentaron eso para no entrar en el incentivo al almacenamiento y quedar eso en el algarete y a la libertad de ellos Los dejaron a la libre libertad Señores senadores me gustaría que ustedes citaran al señor de la superintendencia al doctor Robledo donde nosotros le hicimos una carta nosotros estuvimos allá acompañados de una de nuestra senadora Marisa Martínez que representa en el Meta haciendo una denuncia le enviamos una carta nuevamente pidiendo que se hiciera un control es que la constitución lo dice yo no soy abogado pero me enteré que en el artículo 333 y 64 y 65 está la defensa y no lo han hecho señores las pérdidas de nosotros los arroceros pueden ascender a más de 2 millones de pesos de este año y la grave crisis se nos viene encima que no sabemos cómo vamos a pagar todas esas deudas que nos van a quedar si todavía este gobierno nos ha tenido en una tomadera de pelo desde hace 4 años yo hago parte de una comisión de crédito del estudio del crédito por su parte el presidente del senado el senado de fraín cpedas arabia aprobó conformar una comisión accidental para interactuar con el sector arrocero y el gobierno nacional en la que participará la senadora marisa martínez la mesa directiva conformará una comisión accidental para que interactúe con el sector arrocero y el gobierno nacional la senadora marisa martínez se pide conformar por el partido de la uu y la mesa directiva continuará conformando la comisión al concluir la intervención el agricultor Humberto Bravo indicó que en el mes de octubre volverán a las calles abro comillas hay que salir a regular este mercado para no dejar que el campo se acabe cierro comillas voces del senado escuchen esto miles de familias yopaleñas pueden perder los ahorros de toda su vida los cuales invirtieron en el proyecto de vivienda en la ciudadela La Bendición y el cual era liderado por el destituido alcalde de Yopal John Jairo Torres así lo expresó el senador del partido Alianza Verde Jorge Prieto en solicitud hecha en plenaria del Senado se la hizo la solicitud al fiscal Néstor Humberto Martínez Valentina Garzón volvemos contigo todos los detalles de esta información el congresista Jorge Prieto resalta que tras la condena que recibió el exalcalde John Jairo Torres alias Calzones los yopaleños que confiaron en su promesa de tener un techo digno pueden perder su inversión debido al proceso de extinción de dominio por lo anterior solicitó al fiscal Néstor Humberto Martínez dar trámite diligente a dicho proceso para buscar soluciones pertinentes a los damnificados pues de lo contrario se generará un grave problema social por cuenta de la frustración que esto causa miles de familias yopaleñas que hoy habitan la ciudad de La La Bendición o que están en proceso de construcción de su vivienda o que simplemente han pagado para adquirir un lote viven hoy con la gran preocupación de que su sueño de tener vivienda propia desaparezca por cuenta de la condena que acaba de quedar en firme en contra del hoy exalcalde de Yopal John Jairo Torres por urbanización ilegal delito que se materializó en la mencionada Ciudadela existe un agravante que preocupa aún más a los damnificados de La Bendición y se trata del proceso de extinción de dominio 10.237 que hace curso en la Fiscalía General de la Nación y que afecta al predio en el cual se desarrolló el proyecto de urbanización en mención la dilación en el proceso de toma de decisiones aumenta la incertidumbre de los miles de compradores de buena fe y no ha permitido que el Estado intervenga contundentemente a través de la SAE o de las instituciones a los que les corresponda para ayudar a solucionar las necesidades que padece la población que allí habita señor Fiscal el grave problema social que se está generando por cuenta de la frustración de miles de yopaleños que adquirieron lotes en la bendición puede explotar en cualquier momento si no se le da trámite diligente al proceso de extinción de dominio que permita proceder a buscarle soluciones concretas a los damnificados confiamos doctor Martínez Neira en su diligencia y esperamos un pronto pronunciamiento en derecho que permita esclarecer tan lamentable situación para tantas familias yopaleñas Voces del Senado Everto quiero contarte que la Comisión Segunda continúa en la línea de protección a la mujer en la pasada sesión aprobó el convenio de protección de la maternidad adoptado en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo OIT este convenio busca que en ningún país del mundo la licencia de maternidad sea inferior a 14 semanas afortunadamente en nuestro país esto ya no se aplica pues la licencia es de 18 semanas asimismo señaló el ponente senador Jimmy Chamorro que entre más países adopten este convenio más mujeres serán beneficiadas en primer lugar la OIT determina en los países miembros una licencia de maternidad no puede ser inferior Colombia por supuesto la tiene 18 semanas entonces Colombia cumple con ese requisito usted dirá bueno entonces pues entonces esto es innecesario para nosotros no, no lo es claro nosotros tenemos unos derechos adquiridos difícilmente esas 18 semanas se van a reducir de reducirlo en menos de 14 semanas pues este convenio no lo permitiría pero también hay un segundo punto que es importante y cuál es este y es que Colombia con esto también está dando un mensaje pero igualmente está siendo solidario con aquellos países donde esto no ocurre de los países miembros de la OIT ahí tenemos un 34% de esos países que cumplen con este requisito mínimo quiero decir más de 14 semanas como el caso de Colombia a todas las mujeres del mundo también de que Colombia es solidaria con aquellos con aquellas mujeres en cuyos estados aún tenemos esta licencia inferior a las 14 semanas deberán estar amparadas estas licencias claro el parto la licencia en maternidad por el parto por mecanismos de carácter oficial por fondos de carácter oficial pues ustedes saben que nosotros tenemos un régimen contributivo un régimen subsidiado y pues estamos hablando de los de los vinculados tenemos estos tres obviamente este tercero cubierto totalmente por el estado es aquella persona que seguramente un habitante de calle u otra persona que no está cubierta pues lo está en un 100% y pues obviamente ya sabemos cómo funciona todo aquí a través del régimen contributivo subsidiado la UPC en fin tantos temas entonces ese es el segundo punto y el tercero tiene que ver con lo que concierne a la remuneración de la mujer va a ser más claro de la madre una vez se le aplique esta licencia entiéndase la licencia de maternidad donde la remuneración durante ese periodo de licencia que sería 14 semanas en el caso nuestro de Colombia de 18 semanas no puede ser inferior a dos terceras partes de lo que venía percibiendo antes de la licencia en el caso de Colombia ustedes saben de que eso es cobijado usando los términos del convenio por el seguro en Colombia pues lo llamamos EPS y es cubierto en un 100% entonces obviamente en eso Colombia no solamente cumple los estándares de la OIT o de este convenio sino que obviamente lo supera Voces del Senado Los casos de corrupción han causado al país y los senadores gran indignación por tal motivo el senador Guillermo Santos solicitó a la plenaria del Senado tomar las medidas y hacer el respectivo seguimiento dice que no es justo que todos los congresistas sean tildados de corruptos El senador del Partido Liberal Guillermo Santos mostró su preocupación ante la plenaria del Senado por los casos de corrupción que se han venido presentando en las altas ramas de la justicia del país como la Fiscalía de los magistrados de las altas cortes y algunos senadores y representantes Hasta dónde ha llegado la corrupción en este país Lo que está pasando en Colombia no es algo que se pueda pasar desapercibido Ayer fue el Consejo Superior de la Judicatura Luego fue la Corte Constitucional Ayer la Corte Suprema de Justicia y este Congreso que no se queda atrás Señor Presidente no podemos pasar de agache Frente a esto es la Fiscalía General de la Nación Esa Fiscalía que tiene la responsabilidad de ser el ente que investigue y que juzgue en Colombia el que tiene que resignarse a creer que al interior de esa institución no hay cualquier clase de delincuente sino unos profesionales de la delincuencia señalando que la inmensa mayoría del universo de los funcionarios de esa entidad son pulcros y transparentes no podemos pasar desapercibido por semejante cosa que nos está pasando aquí a los colombianos El senador pidió al presidente de la Corporación Efraín C.P. de Azarabia conformar una comisión accidental para hacer un seguimiento al Congreso y las ramas judiciales de Colombia frente a los problemas de corrupción afirmó que sentía vergüenza por como tilda y denigra la opinión pública en las calles a un honorable senador gracias a la corrupción de unos pocos con las altas cortes Yo le reclamo presidente la necesidad sentida de conformar una comisión accidental para que este Senado de la República le haga un seguimiento a eso que está pasando con el Congreso de Colombia y con la rama del Poder Judicial en Colombia basta ya con eso que está colocando al Congreso de la República de Colombia y por supuesto si es el Congreso de la República de Colombia ahí estamos todos pero resulta presidente que aquí al interior de esta corporación pública hay personas idóneas respetables hay profesionales a carta cabal pero no nos pueden a nosotros revolver y combinar y meter en la misma de las mochilas de las que meten a todos porque eso no lo vamos a permitir señor presidente porque es que ella siente una vergüenza que le digan honorable senador en la calle porque es que ella siente una vergüenza ir a reclamarle a su electorado que vuelvan a confiar y a respetar el derecho de tener una representación de una región de un departamento en una corporación pública como estas por su parte el presidente del senado Efraín Cepeda le aseguró al senador Santos que comparte su preocupación junto con la mesa directiva de la corporación por esta razón los presidentes de cámara y senado están trabajando conjuntamente para dar una pronta solución y dar cara a los colombianos esta mesa directiva como usted y como el senado de la república todo comparte la preocupación de los gravísimos hechos que se están sucediendo en el país no es usted solo honorable senador el que está preocupado por eso lo estamos el senado entero y la mesa directiva y prontamente el presidente del senado y el presidente de gama vamos a dar vamos a dar algunas noticias sobre algunas medidas que estamos tomando también en la contracción interna del congreso de la república voces del senado todo tiene un final lástima ya se acaba nuestro espacio amables oyentes concluimos la emisión del día de hoy los invitamos a consultar nuestra página web triple w senado punto go punto co y explorar todas las noticias que acontecen en el senado de la república así mismo esperamos que no se pierdan el noticiero del senado en el canal caracol todos los jueves a las 7 5 de la noche y seguirnos a través de las diferentes redes sociales cuáles son las redes sociales juliet en facebook estamos como senado colombia y en twitter como arroba senado copco utilizando también el numeral voces del senado bueno también quiero decirle a los oyentes que cuando se pierdan el programa que no madruguen así que no alcancen a escucharnos nos pueden encontrar en nuestro canal de youtube senado colombia también pueden escribirnos al correo voces del senado arroba senado punto gov punto co para poder recibir todas sus inquietudes o felicitaciones cualquier comentario es bueno que podamos recibirlos de nuestros oyentes les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana con toda la información legislativa del senado de la república los invitamos a seguir la sintonía de la radio nacional de colombia con el programa las mañanas del ayer con toda la música de antaño y latinoamericana apenas para esta madrugada con un cafecito más calienticos ahorita a esta hora cuando estamos con ustedes feliz mañana voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia de la república de la república de la república Gracias por ver el video.